Ya llegó mi carnaval Ya llegó mi carnaval A la mierda el año nuevo ¿No se están yendo a la plaza? No, al mercado central A la plaza y de ahí vamos a salir al mercado central Pero vamos a tomar desayunas primero Si este año lo paso mal Te juro me corto un huevo Te juro me corto un huevo ¡Hijo de serrucho! Dime, 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 dime Dime, dime con sinceridad Dime con sinceridad Si estás contenta con esta Si estás contenta con esta O lo corto la mitad O lo corto la mitad ¡Marco chica! Si, delicioso caldo de cabeza Si porque te quiero Quieres Si porque te quiero Quieres, quieres Que la vida pierda Quieres que la vida pierda Quiereme si te parece Quiereme si te parece Si no te vas a la mierda Si no te vas a la mierda ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡China loca! Tú no sabes ¡China loca! Tú no sabes Lo que te va a suceder Lo que te va a suceder Te voy a tapar la boca Te voy a tapar la boca No lo vayas a morder No lo vayas a morder ¡Uy, uy, uy! ¡Perro rojo! Son helados Holanda Sí, conocen los alcanes de la marca La de Diego-Holanda Diego-Holanda porque el dueño es un Holand Pero trabajan, los grupos, la mayoría de esos helados son con frutas de Capro, que es de Cajapanta Como el Sao, con la Puebla, el Capulí Y diferentes cosas que ven frutas que se dan acá en la sienta Y dicen que el dueño es una persona muy humana, muy buena, muy solidaria Y dice que da trabajo a Madre de Solquera, a Ciencias de Descapacitada, a la de esa marca Entonces es muy conocido en la de Diego Y son muy ricos, muy ricos Y cuéntrate todo hasta de ron con basa ¿Y no sabes? Es el favorito, es el favorito Es el favorito, es el favorito que vas a comprar Y ahorita nos vamos a ir a... Santa Porón Santa Porón A ver el paisaje de Cajapartino desde arriba Esta noche a ti te toca Y esta noche a ti te toca En la pose de la moto En la pose de la moto Y ya llegamos Y ya llegamos Y Milded está pagando las entradas Para ti te vas Para ti te está un sol Pensábamos que iba a estar tal vez dos soles Tenemos el tour del mediodía Sí Y de aquí a las tres y media nos vamos a dónde A la colpa A la colpa La foto es hermosa, ya vamos a ver Sí Ay, qué bonito, miren Ahora les muestro Si porque te quiero Quieres, si porque te quiero Quieres, quieres que la vida pierda Quieres que la vida pierda Quieres, si te parece Quieres, si te parece Si no te vas a la mierda Si no te vas a la mierda Ay, qué hermoso ¿Todo esto es Cajamarca? Toda es la ciudad de Cajamarca Todo es Cajamarca, señores Todo es Cajamarca Y si pueden ver Allá está la plaza Eso es la plaza Sí, pero qué bonito el cielo Sí, es lindo Relaja Relaja Qué lindo Lo merecemos Después de un año de sacrificio Un año De tomar nuestras neuronas Cuatro casi Y a nuestra universidad Perro 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 en Santa Polonia hay un montón de lugares muy bonitos por ejemplo que hay unas casitas en las que puedes tomarte fotos también y más arriba hay escaderas hay bastantes lugarcitos así como caminos y te llevan a lugares más bonitos un montón de lugares en los que puedes conocer aquí dentro son hermosillas de las 200 millas marinas ya acabamos de dejar el cerro estamos bien cansadas hemos comprado ya esta sería la segunda agua en total cuatro en menos de una hora de seca gracias nos han regalado calcitos a una señora son los que jamás que no es buena gente va a estar bien bonito mucha paz, muy fresco, aire rico y muchos lugares donde tomarse fotos el paisaje bonito si ¿listo que nos ha ido? es nuestro primer tour dirigido por mil de paredes eso es mi tour a solo un sol, digo no para ti un sol de sienta con el pasaje nada bueno y agua y nuestra agua y aquí vamos a bajar a la plaza está cerca del cerro Santa Polonia se baja la plaza de frente y ahora estamos descansando del camino vamos a llegar al Brasil y vamos a nuestros pedazos un ratito porque a las 3 y media tenemos otro tour otro tour muy surente y el que lo baile, lo baile una patita en el aire como lo has hecho, vuelvelo a hacer por el derecho y por el revés pa' que lo baile solita dándote una vueltita no matarás tu chanchita tomaremos tu chichita y este es el último baile el baile de chocolate la barriga se mueve y en la cadena se bate pa' que lo baile solita dándote una vueltita lo matarás ya eres algo más del amor de mi vida ya eres el motivo de mis alegrías cuando estoy contigo no corre la sol porque tienes solo lo que me enamora y ya eres en pocas palabras la mejor de todas y ya eres lo que me enamora no es señorita sin compromiso son galletitas nutrienergeticas que tenemos de maca, de chía, de ajonjolí que precio tiene 2 oles en la unidad 3x5 lo estamos dando señorita y al día de hoy también de calle también Yo sé de qué es tu hermosa. Gracias. Está rico. ¿Qué es eso? Es dulce de higo y conserva de ciruela. ¿Conserva de ciruela? ¿Cuánto está el dulce de higo? Un sol, cualquier vasito. También tenemos cocteles. Si desean los doy de probar, sin compromiso. ¿Qué es dulce de ciruela? ¿Qué me gusta de su ciruela? Es de alga robina. ¡Salud! Está rico. Esta es crema de leche. Mira, sí que es rico. ¿De qué precio tiene? 25 soles la botella familiar y 10 soles los pequeños que tenemos en café, en alga robina y en chirimoy y coco. Esta es mermelada de aguaymanto, ¿verdad? Sí. Es un coctel de alga robina. Es un coctel de alga robina. Muy rico, está muy rico. Pero hay otro de leche. Ese me voy a comprar. Hay de 25 y de 10 soles. Voy a comprar el de 10, ¿no? Porque estoy bien pobre. Estamos en el carro que nos va a llevar a la cole. Y nos vamos a gozar los carnavales. ¡A Cajamarca! Margin derecha e izquierda ha pertenecido a la exocinda ganadera de Colt. Esta gran hacienda ha tenido 1.700 hectáreas de terreno del señor Alejandro Castro Nendín. Este señor ha sido el primer ganadero cajamarquino y el primer hacendado de todo Cajamarca. Este señor ha traído la ganadería a nuestra ciudad de Cajamarca en los años de 1930. Aquí, miren ustedes, ¿por qué se les llama las vaquitas por su nombre? Porque el señor Rafael Pogestrada, ¿no? Trajo por aquí a su ganado. Él compró unas hectáreas de terreno colindantes a esta gran hacienda. Y el ganado era el mismo tipo de este señor. Es decir, Holsten holandés. El ganado, pues, pastaba suelto. Y a veces se confundía, se perdía, ingresaba a tierras ajenas. Entonces empiezan a haber conflictos, los problemas entre ambos hacendados. Este fue el motivo que le dio al hacendado Alejandro Castro Mendín a colocar nombre a sus vaquitas. ¿Ven? Y de ahí nació la tradición y la costumbre de llamar a las vacas por su nombre. Ni bien nacían los terneritos, eran puestos su nombre en un arete en la oreja derecha. ¿Ven? Para poder identificarlos y poder saber que pertenecían a la gran hacendada. La hacendada, colo. Y algunos años más tarde, en el año de 1969, se dicta una nueva ley en el Perú. Esta ley se llamó la Ley de la Reforma Agraria. Fue dictada por Juan Velásco Alvarado, presidente militar del Perú. ¿Qué decía esta ley? Que la tierra es para quien ha trabajado. ¿Verdad? Es decir, señores visitantes, que de las 1.700 hectáreas de este hacendado, 1.600 se van a parcelar para 50 trabajadores y una hectárea de tierra va a quedar para este hacendado. Esto le llevó a la muerte al hacendado porque le dio un infarto al corazón y murió. Ay, mamá, llamaron a las vaguitas por su nombre. Por ahí va a salir una María. Una maricuchis. Está bien a la moda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya nos vamos, acabamos de decir ya nos vamos porque adelante estaba nuestra guía, nos habíamos perdido. Nos vamos de regreso, yo comiendo mi hueso de chicharrón, a comprar su chicharrón a vez de la laboratoria y de aquí nos vamos a ir a una viento, venden de todo, ropa, patos, un montón de cosas que también nos ayudan a hacer, por eso a veces. No lo podían hacer, no lo podían hacer. Vamos a desayunar, aquí estoy aquí, aquí estoy aquí, aquí estoy aquí, aquí estoy con chicharrón. Yo estoy aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos bajamos y no nos quedamos No nos podemos regresar porque el camino ya es por otro lado El camino ya es por otro camino ya Si no quieres, no podemos perderte Así es que acompañen Para que nos vean con la lengua afuera Lo bueno por nuestros matemáticas es que nos han dicho que va a haber chicharrón ¡Gracias! ¡Chicharrón! Nos ha hecho bajar Estaban por quedarnos ¿Quieren chicharrón? No va a haber chicharrón si todos me llevamos Hasta las bolsas ya ¿Por qué íbamos a dejar la plata? ¿Quieren chicharrón? Lo tengo Qué bonita, seguramente somos pedazos o algo así Pero super en el campo Fuera de todo el ruido de la ciudad Dicen que por acá se pueden quedar Pero cuando no es temporada de lluvia Más de carnaval Guaylulo A la una y a las dos y a las tres Un machetazo Un chauchita hoy te tumbaran El año que viene te colocarán A la una y a las dos y a las tres Te digo a mi 30 minutos Me he engañado con eso de chicharrón Nos han visto cara de tragonas Y para hacernos bajar Para caminar dos horas Venden chicharrón Pero de dónde van a salir los chicharrones Me pregunto Probablemente algunos de las cuevitas Van a salir un video con sus chicharrones Con fe Te acabas de darle como se Así es como que Los pies De mi entrepierna a los pies Nadie se casa conmigo Nadie se casa conmigo Ya me licio a más de 10 Ya me licio a más de 10 Ya me licio a más de 10 Mucha miedo Sí Y sobre todo cuando no había nada de luz No sabía ni donde picar Nada miedo de mandarme de mueblas Es muy muy engosto Así que probablemente las personas que son bien gorditas No entren Me ha gustado Y adrenalina No se ve Amigo Se te cayó tu agua Gracias Qué rico Acaban de decir chicharrones Y está adelante y ya me dejó ya Yo pensaba que no era Pero miren si hay chicharrones No hay chicharrones Pero si hay chuclito con queso Más fitness todavía Y lo hicimos toda la noche Te di fue el aniversario Te di fue el aniversario Y gritabas como coche Y gritabas como coche Música La burra le dijo al burro La burra le dijo al burro Me voy a poner pomada Me voy a poner pomada Y el burro dijo con este Y el burro dijo con este ¿Qué te vas a poner? Hola Hemos acabado de llevar a los baños de los hijos Estamos decepcionadas Sí, porque toda esa parte que está allá Antes eran dos pozos más Que eran nuevos Raimond y Hubbol Y ahí también servían como pozos termales Y ahorita está cerrado todo Y la gente está más amontonada Porque obviamente hay menos pozos de uno Y nosotros van a atender En una hora y media todavía Y ahora es por número Antes era por donde llegado Ahora es por número Se la fregaron Y toda esta parte es la más antigua Según me explican Sí, las pozos de acá Las de adelante son las más antiguas Las del fondo Raimond y Hubbol Eran más nuevas, más bonitas Y ahorita no sé qué ha pasado Hay bastante gente Y entonces igual los paisajes más bonitos Y todo eso estaba para la parte No sé por qué están en remodelación Aunque si eran los más nuevos Sí, pero no sé qué era pasado De repente se habrán derrapado Creo que escuché algo así Pero no, no sabía que era eso Pues qué triste en nuestro caso Ahora esperar acá Se logramos a ver a raíces en los plis Vamos a esperar una hora y media Para solamente entrar media hora Bueno No podemos tomar muchas fotos entonces Porque todo está así Miren Igual solamente habíamos venido por la ducha Porque antes igual había venido Cata Bueno, no se ve muy claro Pero estamos en la plaza Sí, estamos muy deprimidas Porque me siento estafada Porque no hay ni una luz prendida Ni de la iglesia Ni de un lado Y no es posible Normalmente en Cajamarca Siempre sale desaprendido Y ilumina bonito para las fotos Pero ahorita Está apagado La iglesia Que normalmente está prendida también Sí, todo oscuro Todo oscuro Y me estoy sintiendo estafada Quería mis fotos Y mira pues Me estaba dañando el oscuro ahí Mira ya, bueno Acá hay una luz Para ya esta iglesia Está súper apagada Me pregunto dónde estará su papá Dónde estará su papá Tú bailas mejor que Juana Tú bailas mejor que Juana También mejor que Teresa También mejor que Teresa Por eso es que en cada fiesta Por eso es que en cada fiesta No te pierdes una fiesta Ahora estamos en la caminata Rumbo a las cataratas de Iacanora Tengo chistos expectativas Por favor ¿De qué? De la caminata De la caminata No me gusta caminata Pero vamos Toma la foto Vale la pena poner las cataratas Sí Esta es la catarata Pacha hembra Sí, porque nos contaron Que había una hembra Y una macha Qué bonita Esta es la catarata Pacha macho Ay, qué bonita Qué bonita Es bien macho Sí Tiene que cruzar todo ese desafío Miren Todo ese desafío ¿Cómo? No quiero verte llorando Un poco Estamos bien cansados Hemos subido así tipo Machu Picchu Así Más Mucha subida para nuestros Culturales cuerpos Ahorita vamos a enseñarles La altura que hemos subido O sea, es un súper reto Que esto es guerra Ni que esto es guerra No Sí Estamos en abismo Sí, es que son Son caminitos bien angostos Es mucho más difícil Subir obviamente Porque es como que Te falta el aire Tu corazón estaba en la boca Pero es muy bonito Oye, no, si no es por ser codo Si no, que no nos alcanza Y tú no tienes que ahorrar Yo pensé que tú todavía tenías Para rato tu plata No, yo también he traído 300 nomás Ah, sí Yo he traído 10 soles menos Nomás Ahí iba a traer No sé cómo vi Que tú comías desmedido O sea O sea O sea Compraba nueces Está bien Sí, sí 14 Sí Pero yo sí Pues le iba contando Contando Con mil Me dijo 50 Pero no voy a traer más Por conociéndola No, yo sí Yo dije Te debas más 400 tal vez Entonces corazón Compran No más 80 en mi caso 80, ¿ah? Iba a traer otros 80 Y no, mejor Y eso que hoy día En la cena No hemos tomado nada Solo agüita Oye, en la cena No hacemos moja el pollo Sí, pero daba sed Igual Yo te iba a decir Milena chichita Pero no daba más Pero yo Yo quería un juguito Surtido Sí Mejor veo cuatro veces Sí Te iba a decir Si tú me Yo decía Y ahorita me dice Que tomar algo Y me iba a decir No, que el agüita No Oye, sí Que fue Pero pobre Sí que nos encanta Echicharro Y peor que aquí Lo ven tan caro Un muerto Y un frío Y una tata de balanzas Que compramos Que está rico Hola, estamos en Porcón, hemos llegado ya hace rato En un inicio de frío, ahorita está como que se abriga más el clima Nos han contado que aquí la mediría de gente, bueno, casi toda la gente es angélica Y los domingos siempre rinden su culto a su dios Más adelante vamos a ver el zoológico, todos los animalitos de las costas, sierra y ceja de la selva Te quiero con todo el alma, pero esta mala distancia Te quiero con todo el alma, pero esta mala distancia Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza Música Con lágrimas en los ojos como duele despedirme Con lágrimas en los ojos como duele despedirme Adiós mi prenda querida, ya no quiero que estés triste Adiós cholita querida, ya no quiero que estés triste Y al final de la carta, dejo tres puntos suspensivos Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros Y al final de la carta, dejo tres puntos suspensivos Quería escribir que te amo, solo lo digo entre suspiros Música Y al final de la carta, dejo tres puntos suspensivos Quería escribir que te amo, solo lo digo entre suspiros Música Y al final de la carta, dejo tres puntos suspensivos Quería escribir que te amo, solo lo digo entre suspiros Música Sipas Cajamarquina, ojiñavi, jampas ojoiki Kausa guanyui pi, tariculi Música 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 Música